El IBEX 35 ha cerrado este jueves con una ligera subida del 0,2% tras minimizar las ganancias registradas durante la mañana inmediatamente después de ese anuncio a media sesión la primera decisión del Banco Central Europeo en 2019 de mantener su política económica y posponer de esta forma una subida de tipos de interés. El principal perjudicado de esta decisión en el IBEX 35 ha sido el sector bancario que tras liderar ayer las alzas ha sido hoy el principal lastre del selectivo con Sabadell, CaixaBank y Bankia siendo los valores más bajistas de la sesión cerrando con unas caídas de en torno al 1% y BBVA y Santander cerrando también con caídas del 0,4%. Mediaset España ha sido la nota más positiva de la sesión con una importante subida del 5,8% tras anunciar que recomprará 200 millones en acciones. Le siguieron CIO Automotive y Repsol con subidas de entre el 2 y el 1%. Más allá de esto los inversores han estado atentos y seguirán muy atentos en las próximas fechas a lo que ocurra en Venezuela, en ese país latinoamericano donde ha habido una autoproclamación presidencial por parte de Juan Guaidó, un candidato de la oposición y que ha sido por ahora bien recibida por los mercados, tanto de bonos como de bolsa. Wall Street cotiza a estas horas en signo mixto tras cerrar ayer con ligeras subidas. Pueden seguir informados en bolsamania.com. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.